¡Gente del mundo! Bienvenidos a mi canal, soy James Vanderlust y hoy para celebrar que mi madre me ha hecho un jersey nuevo, bueno lo de que me lo ha hecho es algo que ella me dice, pero yo creo que los compra, pues vamos a celebrarlo y vamos a hacer el vídeo de mil y una maneras distintas para aprender a somar, sí chicos lo habéis oído bien, no es que se me haya ido la olla, vais a pensar, pero James tío, pero estás pirado, eso es imposible, no 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 lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con vuestra ayuda, porque yo hasta 700 maneras igual sí, pero las 300 que me faltan para llegar a mil creo que me tienes que echar una mano entonces vamos al tema, para todos aquellos que no me conocéis, vamos directos a las técnicas y así no me enrollo, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a hacer un vídeo ahora de mil y una técnicas seguidas, o sea, no porque va a ser un rollo de vídeo indigerible, ¿vale? entonces lo que voy a hacer es que voy a ir grabando vídeos y en cada vídeo voy a colgar 5 técnicas, más 5, más 5, más 5, hasta llegar a mil y una, ¿vale? es posible, yo creo que de aquí a final de mes espero que sí entonces, para esto me he traído, entonces, para esto me he traído Business, la mamita misteriosa, que la estáis viendo, entonces, y de donde vamos a sacar el libro con las mil y una, bueno, con las 700 de momento, más las que vosotros me enviéis, entonces, técnica, me voy a poner aquí abierto estupendo, técnica número 1, la tradicional método de la vida, ¿cómo funciona esto? muy sencillo, cogemos la pizarra esto es lo que, esto va a sonar porque es la que se enseña todos los colegios, y vamos a ir por ejemplo, vale, 3 más 4 esperad, no os huméis todavía, no os huméis, seguidme con los pasos 4 más 3, entonces la idea que se pretende siempre es que mentalmente 4, y cuentes en el aire una cosa abstracta 5, 6 y 7 entonces pones un 7, aquí esta es la manera que más se utiliza, no hagáis trampas y utilicéis los dedos, vale, número 1 número 2, con dados, muy fácil cogemos dados y dejamos que nuestros chicos vayan jugando a tirar los dados vayan jugando a tirar los dados y por cada turno que les toca a ellos pues ahora sumas tú, ahora sumo yo, ahora sumo yo, ahora sumo yo, etcétera, etcétera, etcétera muy fácil, divertido y es un juego número 3 la percusión esto no sé si se ha visto bien el efecto, pero ha molado vale, con percusión, ¿cómo funciona esto? muy fácil, tú tienes 4 y luego tienes 3 le pides al otro que cuentes decir a ti y primero voy a hacer 4 y luego voy a hacer 3 a ver cuánto da boom 7 muy bien, muy bien chicos creo que la cosa avanza, pero vamos a coger ritmo número 4 atención este es uno de los que más me gusta, ¿vale? y es a lo que, a donde creo que tenemos que ir, ¿vale? se trata de la visualización es decir, sumando, visualizando si os enseño este papel que le está haciendo la cámara ahora ¿sí? pone un 1 y directamente veis que es un 1, ¿verdad? correcto si lo paso veis que hay un 2 y así sucesivamente si lo paso bien un 3 un 4 pero atención porque ahora la línea se termina en 5 y ahora dices este tío ya no tiene línea pero vamos a empezar a ir de lado ¿cuántos puntos hay aquí ahora? si sabemos que en esta hay 5 en esta hay 6 muy bien y si en esa había 6 en esta hay 7 estupendo ¿vale? entonces vais a decir vale, pero aquí es muy fácil porque ha sido uno por uno pero si ahora os enseñan a esta tarjeta visualizando correcto enseguida habéis visto que había 12 esto se puede utilizar también mezclando estas tarjetas que he utilizado las mezclamos así las barajamos unas arriba unas abajo más o menos ¿vale? entonces vemos esta ¡boom! bueno, no lo estáis viendo vosotros de hecho 1 2 como podéis ver lo mío no es barajar vamos a barajar un poquito más vamos a barajar un poquito más así unas otras vale y empezamos otra vez vale 1 6 2 3 etcétera 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 como podéis ver esta es una técnica que se tiene que desenvolupar se utiliza con números pequeños al principio pero luego lo que se utiliza con cantidades más grandes pero se trata de que tú lo visualizas y directamente dices 12 o 7 ¡boom! vale vamos a la siguiente técnica técnica número 5 el agua me encanta el agua ¿vale? muy fácil este día tenemos que ir con mucho cuidado con los niños pero conseguimos recipientes como estos donde hay marcados estos de plástico si se caen que son no pasa nada pero cuidado con el agua ¿vale? entonces ponemos marcas y cogemos dos recipientes en este hemos puesto 4 vamos a decir y en este hemos puesto 3 de medida puede ser 400 puede ser 40 da igual lo que nos cuenta es el número entero el 4 4 3 si sumamos se convierte en 7 ¡bam! experimentación bueno de momento es este el primer vídeo y vamos a grabar el segundo hasta ahora clicad aquí goodbye bye 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 bye